Hola, mi nombre es Violeta. Estudié diseño gráfico y he dibujado desde siempre. Yo creo que cuando estaba como saliendo del colegio, en 2009 por ejemplo, comencé como a interesarme en pintar, pero más desde el muralismo quizás, como con pinceles y brochas. Y luego, unos años después, yo diría como en el 2013, empecé a indagar en el spray, que me daba mucho nervio porque igual hay como que dominarlo y es difícil, pero como que creo que en verdad la mejor forma de hacerlo es mi forma, como independiente de las reglas, hacer graffiti y como esas cosas estrictas. Saber dominarlo a mi manera y a medida que lo fui encontrando como que me sentí más cómoda y ahora me gusta mucho pintar y siento que estoy como un poco obsesionada, como que ando en bici y voy mirando los lugares para ver dónde voy a pintar y qué lugar no está pintado y eso. Este año empecé a indagar en las letras, cosa que no había hecho nunca. Siempre había dibujado más mono y he pasado por hartas etapas como de investigación, como que en un momento muy pega con la Hello Kitty o como con los conejitos y los gatitos y siempre animales igual. Pero desde este año empecé a como investigar más con el delfín y comencé a pintar delfines, delfines y luego empecé a inventarme algunas letras y he estado muy partiendo con las letras en verdad y ha sido muy entretenido y tengo hartos amigos que pintan, entonces he podido como con algunos amigos desarrollar como un estilo más rapero y con otros como algo más libre y no sé, como pintar de todo en verdad. Pero es algo, es como un acto de libertad y quizás de rebeldía que yo creo que sin duda es un aporte para cada una de las personas que pintar y en la ciudad, no sé, también en el contexto del estallido social me parece importante lo que sucedió respecto como al graffiti y al muralismo y todo porque uno se informaba quizás a través de las paredes y uno sabía lo que pensaban distintos como nichos o gremios o qué sé yo y como que todos pintaron así, muchas personas que nunca habían agarrado un spray andaban pintando las marchas o pegando sus dibujos o información, qué sé yo y encuentro que en verdad es un formato nuevo y muy actual para decir y me parece muy importante eso. Creo que el graffiti funciona como el graffiti y el muralismo y en verdad sin como encerrarlo en el graffiti, pero como la expresión de arte en las paredes o visual en las paredes. Funciona como una forma de propaganda o de informar a las personas porque no todo es Instagram tampoco ni internet, entonces como que todo el mundo pasa por la Alameda, todo Santiago pasa por la Alameda y ahí es donde podíais ver como los nombres de los caídos, como nombre y apellido y foto también, ¿cachai? Ponerle cara o no sé, como información sobre todos estos monumentos como de descolonización que hubo también como que muy claro, gente que hizo afiches. Me parece importante porque muchas personas que no tienen relación quizás con pintar las murallas se interesaban porque es como ya tanta la información que había que yo creo que se informaban a través de eso igual. O sea, creo que para mí por lo menos el arte y como la expresión igual está un poco a merced de un contexto social, histórico y como según lo que está pasando. O sea, yo pinto graffiti pero también cada día es un sentimiento diferente y si cuando pasó la cuestión de que los pacos tiraron al cabro al mapocho y al día siguiente justo salí a pintar, fue como obvio que voy a pintar algo respecto a eso y quizás no me va a hacer mucho sentido hacer un delfín con unos conejitos y unas estrellas y unos corazones. Como que yo por lo menos me siento conectada igual con eso que como con lo que pasa día a día y creo que sin duda hay un antes y un después y me pude dar cuenta como mucho porque igual quizás, esto quizás no es tan interesante decir porque es como mala onda, pero el graffiti tiene mucho de ego, ¿cachai? Porque es poner tu nombre en la calle y que tu nombre lo más alto posible y lo más grande y que se vea mucho, etcétera. Y pude ver como desde octubre del año pasado como grafiteros que solo había visto que escribían su nombre empezaron a cambiar y empezaron a escribir frases y renuncia a Piñera y no sé qué y bacán, ¿cachai? Y también pude ver como en las marchas si tú rayabas tu nombre, onda, fue unaísimo, así peleas, te echaban. ¿Por qué nada que ver? Entonces yo también creo que efectivamente hay un antes y un después es como, como que Chile despertó. Entonces sí, yo igual lo veo así, totalmente.